La publicidad es una disciplina que pertenece al mundo de las comunicaciones, específicamente enfocada en la persuasión. En la Finisterra tenemos como objetivo utilizar la publicidad para resolver problemáticas sociales en función de la comunicación. Dentro de las fortalezas que la carrera de publicidad tiene es que está en constante investigación sobre nuevas metodologías, cómo enseñar a nuestros estudiantes de forma creativa. Estamos continuamente investigando, produciendo publicaciones y trabajando en conjunto con ellos. El publicista de la Finisterra es un publicista reflexivo, crítico, que analiza las problemáticas y busca dar soluciones a problemas específicos. Estudiar en la Finisterra significa para mí ser parte de una comunidad que está al servicio de sus estudiantes, que está al servicio de las necesidades de sus estudiantes y que puede escuchar a sus estudiantes. tanto en las necesidades académicas como en lo que no es académico.